Todo el mundo quiere mi ritmo bailar Oigan chicas vengan para acá Que yo traigo un ritmo que les va a gustar Ven a bailar, ven a gozar y a vacilar Un pasito adelante y otro para atrás Peñando la cintura sin parar Las manos hacia arriba y todos a saltar Bailando así el obladí, el obladá Obladí, obladá, vamos todos Vamos todos a bailar Obladí, obladá, vamos todos Vamos todos a bailar Niñas no se queden solas sin bailar Agarren su pareja y a gozar Y si acaso él no quiere estar cansado Busquense a otro que la baile en otro lado Obladí, obladá, vamos todos Vamos todos a bailar Obladí, obladá, vamos todos Vamos todos a bailar Si te gusta el swing de los Beatles, ven Hey, 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 oh Si te gusta el swing de los Beatles, ven Hey, hey, hey Oye Me eres salseando Ay, mamá Oye, yo te lo dije Que vengo Arrollando Samuel Jaramillo toca el salsofón Nicolás, tambora y el bongón El cabo con sus congas repica el tambor Y el de la güira a mí lo toca el timbalón Frankie va coreando a tono el Obladí Julio en el bajo lleva el swing Tom y el teclado suenan con sabor Y por ahí viene cantando Eddie Macri Obladí, obladá, vamos todos Vamos todos a bailar Obladí, obladá, vamos todos Vamos todos Vamos todos a bailar Si te gusta el swing de los Beatles, ven Si te gusta el swing de los Beatles, ven Seguro que te vas a divertir Esta mano para arriba Esta mano para arriba Obladí, obladá, todo el mundo vamos a bailar Obladí, obladá, todo el mundo vamos a gozar Esta mano para arriba Oye, y ahora yo te voy Al obladí, al obladá, al obladí, al obladá Al obladí, al obladá, al obladí, al obladá Mereza el santo